En un golpe contundente a la delincuencia en el municipio de Huacarí, las autoridades capturaron a alias Triviño y a su primo alias Tonto Grande, quienes presuntamente integraban una red criminal que operaba en esa localidad. Además, lograron incautar un arma de fuego, estupefacientes y la recuperación de una motocicleta. Tiene que ver con una intervención que hicimos en el municipio de Huacarí. Allí, a través de un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y nuestra seccional de investigación criminal, logramos proferir una orden judicial en contra de alias Triviño por el delito de homicidio. Él es un dinamizador de esta actividad criminal en el municipio, actuaba como promotor de la venta de estupefacientes también en entornos escolares y se desarrolló para su captura una orden de registro y allanamiento. Alias Triviño, requerido judicialmente por el delito de homicidio agravado, mantenía una trayectoria criminal de siete años y presuntamente lideraba el tráfico de estupefacientes en la zona. Tras la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado Los Frades, en Huacarí, había consolidado su control criminal, generando altas rentas ilícitas que fortalecían su estructura y sembraban el terror entre la ciudadanía. Los detenidos, la motocicleta recuperada, el arma incautada y los estupefacientes incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos mencionados.